hola a todos bienvenidos a otro vídeo y es un placer volver a estar aquí creando un vídeo para ustedes pues ya que me encontró en vacaciones y no había podido grabar pues porque no tenía tiempo me toca estar moviéndome de un lado a otro entonces es muy difícil grabar así que aquí pues estoy aprovechando este momento para pues grabar este vídeo y este vídeo se va a tratar de los cinco mejores juegos android que a mí pues me han gustado en este año no es a título personal a ti te puede pronto gustar otros cinco juegos de pronto a otra persona le puede gustar otra clase de juegos pero esos son los títulos o los juegos que más me gustaron a mí obviamente los vas a conocer a continuación pero también te recomiendo que en la caja de comentarios coloques tus cinco títulos favoritos de este año que ya se acaba mañana y bueno antes de continuar pues personalmente quiero desearte una feliz navidad que ya pasó obviamente nunca es tarde pues para desearle una feliz navidad a las personas y pues ya mañana se acaba este año y también aprovecho para desearles un feliz fin de año que se gocen bastante todas estas fiestas que la pasen muy bien con sus familias con seres queridos pues te anticipo el feliz año por si de pronto mañana no alcanzo a grabar un vídeo aquí estoy sacando pues un espacio para pues crear este vídeo porque me pareció que era pues necesario destacar mis cinco juegos favoritos de este año y bueno y como saben pues yo estoy de vacaciones por eso no he tenido pues tanto tiempo para grabar constantemente igual ahí está sebastián en el canal ayudándome pues a crearnos review y todo mientras pasan estos días para ya yo volver a mi ciudad y ahí sí ya volver a grabar en forma como siempre y bueno antes de continuar pues con el vídeo de mis cinco juegos favoritos también pasó algo importante mientras yo estaba en vacaciones y es que happy tech llegó a un millón de suscriptores es algo épico y sorprendente la verdad no sé qué decir no sé qué hacer obviamente el especial se los debo no para más adelante más adelante porque obviamente el millón me cogió así en vacaciones me cogió fuera de casa me cogió vagabundeando pero la verdad estoy muy feliz por el apoyo que se le han dado a esta comunidad y es algo épico porque este canal happy tech es de colombia y acá en colombia hasta nos han colocado restricciones para nosotros de pronto traer celulares acá al país o sea yo actualmente no traigo celulares al país sino que sebastián me ayuda desde españa con los vídeos porque acá nos bloquean la tecnología que nos bloquean todos y pues un canal de colombia con un millón de suscriptores que sea el campo de la tecnología la verdad es algo épico y algo que les agradezco mucho no por el apoyo y espero que ustedes me sigan pues apoyando cada vez para que este canal siga creciendo así que muchas gracias no algo que no podía pasar por alto era pues desearles a ustedes las gracias por el apoyo y porque esta comunidad llegó a un millón bueno y ahora sí pues continuamos con el vídeo de mis cinco juegos favoritos del 2016 cabe destacar que voy a hacer una narración leve si me entienden para que ustedes vayan conociendo los juegos para que el vídeo no se extienda tan largo y para que ustedes pues miren mis juegos favoritos obviamente si de pronto quieres consultar algún juego recuerda que en la descripción están los enlaces o está el enlace más bien para que tú puedas ir a descargarlo si de pronto te gusta así que continuamos con este vídeo bueno el primer juego que yo estaco o el juego top 1 de este top 5 es bully obviamente es un juego que ha sido adaptado a android de parte de rockstar ustedes saben que cuando rockstar habla los demás callan y la verdad que su juego ha sido genial no nunca lo jugué en otra consola yo creo que ha estado en play 2 pero ya esa adaptación empezó a jugar mi teléfono android y me gusta pues su estilo me gusta el tema o la temática del juego no que es como un muchacho rebelde y pues tiene que hacerse respetar en un plantel en una academia donde vas a encontrar diferentes bandas de jóvenes no en el juego pues vas a tener que hacer diferentes misiones en muchas travesuras es un juego bastante divertido la verdad me gusta también el modo de juego como lo han adaptado también los controles a la pantalla del teléfono gráficamente luego se ve muy bien y la verdad que es muy divertido yo actualmente lo estoy jugando actualmente pues me estoy pasando unas misiones obviamente por motivo de vacaciones lo he dejado de jugar pero hasta ahora es un juego recomendado que me ha encantado y por eso se los recomiendo así que recuerda si quieres conocer más acerca de bully pues en la descripción del vídeo está el enlace recuerda que este juego es de pago pero es un juego que vale la pena tenerlo en nuestro teléfono mi segundo juego destacado de este 2016 es Asphalt Xtreme hay que darle pues crédito a este juego porque me ha parecido una muy buena creación por parte de Game Love o Game Love como tú le quieras llamar no es un juego me ha gustado mucho pues porque mantiene su jugabilidad no la forma en controlar los vehículos es muy similar pues a Asphalt 8 pero en esta oportunidad han habido nuevas mejoras como por ejemplo vas a encontrar vehículos así 4x4 tipo rally y la verdad que el juego es encantador es genial es un juego donde tú puedes sentir pues la experiencia de velocidad de la experiencia de un accidente y la verdad que es un juego muy interesante muy bueno es de ser gratuito obviamente pero va a tener también pues algunos algunas cosas de pago dentro de la aplicación pero la verdad que en su mayoría del juego pues en la mayoría del juego puedes avanzar gratuitamente la verdad es un juego recomendado así que si te gustan de pronto los juegos de carreras las competencias es una muy buena alternativa además gráficamente está genial otro juego destacado el número 3 de este top es Lara Croft un juego desarrollado por Super Enix un juego la verdad me ha gustado mucho es por su toque clásico no acá tenemos otra aventura de Lara pero esta aventura es muy similar a las que nosotros vivimos en las consolas clásicas como por ejemplo la Play 1 te da como la sensación de estar disfrutando de una aventura muy similar a las clásicas que tanto nos emocionaron acá pues vas a encontrar a una Lara pues buscando tesoros como es su costumbre vas a ver que la muchacha esta tiene muchas habilidades tiene sus armas de dotación pues para acabar con todos los enemigos y poder realizar muchas habilidades y lo que más me gusta también es que los controles la adaptación de los controles a la pantalla del teléfono es bastante genial porque vas a poder hacer cualquier habilidad de Lara con una mayor y fácil comodidad la verdad es un juego muy bueno gráficamente también es muy bien se ve muy bien y además tiene una muy buena calidad gráfica o muy buena calidad gráfica y tú ya que comienzas a jugarlo vas a ver que te vas a enganchar es un juego también de pago pero la verdad es un juego que vale la pena tenerlo en el teléfono si quieres disfrutar de una aventura más de esta señorita que se llama Lara mi cuarto juego en esta lista es Gear Club un excelente juego de carros también un juego de conducción me gustan los juegos de automóviles y la verdad que esta adaptación para Android o este juego más bien para Android ha sido muy bien diseñado y muy bien creado para esta plataforma o para este sistema operativo me ha gustado es porque en el juego vas a poder mejorar tu vehículo, cambiarle pues el motor, las llantas y un poco de accesorios más para que tu auto siempre esté full también pues vas a poder seleccionar entre diferentes marcas, diferentes modelos de autos que la verdad hacen el juego más emocionante calidad gráfica muy buena, me ha gustado mucho la calidad gráfica la oportunidad de competir contra otros usuarios en línea la facilidad de manejar a nuestro vehículo en fin es un juego recomendado que también puedes descargar desde Google Play si quieres de pronto tener una experiencia velozmente apasionante así que descárgalo y disfruta lo que te recomiendo este gran juego de automóviles no tiene nada que enviarle por ejemplo a Asphalt 8 u otro tema cada juego es totalmente diferente y cada juego es entretenido así que te lo recomiendo y en el quinto lugar está The Villian es un juego tipo MMORPG a la gente que le gusta pues esta clase de juego la verdad que van a encontrar un juego entretenido, interesante y con una muy excelente historia pues se trata de un mundo que está lleno de demonios nosotros tenemos que combatirlos a ellos obviamente nosotros somos humanos pero también tenemos la capacidad de convertirnos en un demonio para llenarnos de más fuerzas y así acabar pues con el eje del mal me ha gustado en cuanto a su calidad gráfica es un juego desarrollado por Game Evil o Game Evil como tú lo quieras decir o Game Evil como tú lo quieras pronunciar y la verdad que el juego está impresionante es un juego cargado de acción, cargado de muchas técnicas y muchos combos para realizar a nuestros enemigos una historia bastante nutrida la verdad que es uno de los mejores MMORPG que he jugado hasta la actualidad hay otro también por ahí que es bastante bueno que jugué por mucho tiempo pero este otro o este que te estoy presentando actualmente es una muy buena opción la verdad así que te recomiendo este juego es mi quinto juego recomendado de este año estos son mis 5 juegos Android que más me ha llamado la atención en este 2016 hay otros por ahí que se me escapan obviamente pues no los puedo meter en esta lista porque solamente son 5 pero la verdad que hay otros que de pronto pueden ser hasta mejores que estos sino que esos son los juegos que yo tengo acá instalados en mi teléfono los que he seleccionado y los que estoy jugando constantemente así que te lo recomiendo espero que esta lista haya sido de tu agrado y bueno descargalos y disfrútalo y coloca en la caja de comentarios como te dije anteriormente y te reitero otra vez coloca tu lista en la caja de comentarios y bueno amigos esta ha sido mi selección de mis mejores juegos Android de 2016 no sé si de pronto coincido contigo si de pronto no coincido por favor coloca tus juegos favoritos de este año en la caja de comentarios ¿no? obviamente existen muchos juegos muy buenos si me entienden pero esos son los 5 que yo seleccioné los que más me gustaron obviamente hay otros sino que a todos no los voy a meter en el saco porque solamente son 5 y bueno esta es mi selección espero que te haya gustado recuerda darle like a este video también pues te reitero feliz año nuevo por si de pronto no salgo en otro video estoy pensando en grabar otro video que tengo por ahí pendiente pero si lo alcanzo a grabar hoy lo subiría mañana y si no pues ya el primero de enero o el segundo de enero vamos a ver que pasa igual pues nuevamente le reitero un feliz fin de año gócense de estas fiestas al 100% disfruten con su familia con sus seres queridos obviamente siempre con tranquilidad con calma sin hacer peleas sin entrar en conflictos por favor muérenle al trago ¿no? para que no vayan a estar peleando por ahí o para que no vayan a amanecer por ahí tirados de pronto en un andén en la calle o en una vereda ¿no? como le dicen en otros países así que no siendo más me despido por favor dale like a este video comparte este video con tus amigos pues para que más personas puedan conocer este contenido y recuerda pues estos son juegos para tu teléfono Android esto es Happy Tech y por favor suscríbete a las redes sociales que aparecen en pantalla un abrazo a todos los quiero feliz año nuevo y hasta la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!